Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal Dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí el crossover o uno de los crossover más épicos de la historia de Mobile Legends Y es que tenemos por aquí al todopoderoso Zegdabi, al todopoderoso Kenshi, a Braxi, a Mizaki y a Chou Unos de los grandes pilares de todos los mejores youtubers de Mobile Legends Y pues bueno chicos, vamos a empezar a reaccionar a ellos La verdad es que llevaba ya días, ya llevaba días queriendo hacer esto Por cierto, algunos se estarán preguntando Black, no es tu setup habitual, ¿qué te ha pasado? ¿Así te ha dejado Wild Rift? ¿Te han echado de casa? Nada, es broma chicos Prácticamente estoy pues, bueno, cuando veáis este vídeo pues fuera de casa En este actual momento Pero bueno, que ya mañana mismo estoy en el setup Aunque ya me estaréis viendo el setup cuando veáis este vídeo Así que bueno, que no hay problema, ¿vale? Estoy en una oficina fuera de casa Y pues nada más chicos, vamos a pasar a reaccionar a esta pedazo de obra maestra Es que tenemos aquí, es que mirad esto nada más que como empieza O sea, nada más que la intro es una auténtica fucking locura O sea, cada uno con su main Es que no tiene ninguna clase de sentido, ¿eh? No tiene ninguna jodida clase de sentido esto Esto va a ser de lo mejor La verdad es que me gustaría ver algo así en habla hispana, estaría muy tocho En habla hispana estaría muy guapo ver algo, ver algo de este calibre A nivel de creadores de contenido de habla hispana Estaría muy guapo y muy divertido Pero bueno, cositas, ¿no? Cositas En definitiva, bueno, aquí tenemos la clásica La clásica intro del mamadísimo de Tic Dabi Y bueno, prácticamente todos se van a piquear sus main Tenemos ahí a Mizaki que se vaya a pillar al Lapu-Lapu Que es auténticamente god con el Lapu-Lapu Al Chou, al Braxi, en fin Un poquito de todo Y nada, ya muchas ganas de que empiece este game Además en un 5Q en gloria mítica, ¿sabes? Así que es un 5Q en gloria mítica, ¿sabes? Es echarle huevos, ¿eh? Y bueno Ahí da las gracias por los últimos likes en el último vídeo Y bueno, vamos al lío Tenemos ahí a Mizaki, a Chou, que va a llevar a Chou A Braxi, que Braxi va a jugar un Lancelot, ¿vale? No va a jugarse un Chou, se lo va a dejar a Chou Valga la redundancia Y Kenshi, obviamente, con el todopoderoso pantapájaros Esto va a estar buen ardo, papá Esto va a estar tremendamente buen ardo Bueno, comienza el game Va a ir, sí, va a ir Kenshi con él A ver si consigue meter un gancho Aunque no va a invadir No veo a Kenshi, estaría guapo ver a Kenshi por ahí Meter un invade El vídeo, por cierto, va editado Va a cachos, así que no problema Ojo, espérate, que se van a enfrentar contra el equipo enemigo de primeras A punto de matar a las Azlas Pero termina escapándose con un Flicker Va a aparecer Chou, 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 Chou Termina siendo kill para Braxi Y ahora falta solamente La Eve, que termina escapando por la mínima Bueno Zexdami que va Eh, que va ¡Hostia, tremenda enganchada! De Chou Pueden reventársela A Eve debajo de la torre Finalmente no, pero Se queda Se queda tocadísima Pues bueno, va a jugar Zexdami va a jugar de De medio ojito Va a tirar el coche, el coche, el coche Toretto, Toretto, Toretto Bueno, Mizaki ya termina Había matado al Al Bruno Así que vamos a ver si va a ir a apoyar otra línea Espérate que va a ir a por El Atlas también Termina enganchando al Atlas Le enchufa con todo Parece Chou Termina llevándose la kill Pueden reventar por aquí Al último que queda vivo Pueden reventar A ese Paquito Termina muriendo a manos de Chou Que va a modo psicópata De momento Cuatro a Dross A cuatro a dos Para el Dream Team Y... La verdad es que... Joder Está muy harto Bueno, se hace otra tortuga Perfectamente Y... Bueno chicos Continuamos por aquí Con la estampada Que acaba de pegar Cesdabi saca la kill También Kenshi Saca kill También Braxie Y bueno Tremendo corte Bueno, pero doble Kill para Cesdabi Y tremenda kill Que se terminan saqueando Dios mío Ha tenido que hacer pequeño corte Porque no sé que ha pasado ahí No sé si han tenido O sea, ha pasado algo raro En el edit del vídeo Y bueno, espérate Otra enganchada más Arracho de asesinatos Para Cesdabi Cómo terminan Furándoselo Y... 17 a 6 Es que van en la nube de Goku Ahora mismo El equipo del Dream Team Es que vamos a llamarlo así Es el equipo del Dream Team No hay otra forma de denominarlos El equipo del Dream Team Y pues bueno Nada más Eh... Vamos a ver Ta 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 Va dando vueltas Ojitos Desdabi 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 Que vamos a buscar a la próxima víctima Termina estampando Al Bruno Casi deja animar Bueno, sí Terminan dejando al Neymar En silla de Rudder's Chou Termina finiquitándolo Joder Cómo está jugando Este Dream Team Ojito La EVE Que le puede caer Tremendo putazo Corran, corran, corran Le van a enchufar No terminan De caer Bueno Braxy termina sacándole aquí La Paquito Dios, tremenda estampada Le están pegando al equipo enemigo El Dream Team Es que es normal Te enfrentas contra estos cinco bichos Y es que te hacen un hijo Y te hacen un Hasta un padre Te hacen Pues bueno Eh... Vamos a ver Ojito El coche El coche Buscando Entra la cazada Se termina muriendo Mizaki Pero Los dejan toqueditos Espérate que tiene que escapar Con todas Ahí le Pillaba la ultimate de EVE Pero podía escapar Finalmente Y bueno Eh... Bueno, van muy bien Realmente todos van Bastante bien En este vídeo Todos van auténticamente En modo diablísimo Y bueno Y bueno Eh... Vale Se va a reventar por aquí Al creep De la jungla Bueno, ya es que Es un Johnson junglero Bueno, va Va con el Johnson AP Va con el Johnson AP Pero obviamente Es también el único Que lo sabe jugar bien Espérate que va a llegar La estampada Termina dejándonos Tocadísimo Patadón De Chou Que termina sacándose Aquilo Que termina muriéndose Y dejando el shutdown Sobre ese Bruno Y alargarse Corran putos Corran Corran de ahí Por favor Bueno Eh... ¿Quién está por ahí? Vale, es Mizaki El que está por ahí Pegándole con el Lapu-Lapu A ese A ese pobre Skatel Y bueno Va a llegar el Lord Que por cierto No hemos visto las escenas De cómo se los acaba Pero bueno Creo que lo mejor El que peor puede ir del equipo Es Mizaki Tal vez En cuanto KDA Mizaki puede ser De los que Ahora mismo Pero vaya Que todos van bien O sea Todos van en KDA positiva Todos van locos Pues bueno Vamos a ver Zendavi Zendavi Que va a buscar El asesinato Va a buscar La atropellada Toretto 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 Oxidolitroso Oxidolitroso Estampada Que pegan debajo de la torre No se puede mover El Paquito Le cortan las manos Se termina muriendo Finalmente Zendavi Saca la kill Sobre el Paquito Pero ya entra con el todo El resto del equipo Terminan reventando Braxi A ese Pobre Atlas Espérate Patadón de Chou Terminan fulminando La if Y ahora mismo Les están acosando Por todos sitios Ha tirado Ah no me la Habéis visto eso Ha tirado la última Pero es que Mira como les vacila Mizaki Mira como les vacila Mizaki Uy Le ha tirado mal Ha tirado el triángulo Mal el Braxi Pero bueno Pero bueno Le llega a salir bien Y tal Pero bueno Ha estado muy bien Ha estado muy bien la jugada 4-1 para Zendavi El resto del equipo va Del Dream Team Va viento en popa Madre mía Os imagináis ver a estos 5 en el M4 Estaría buenardo eh Hombre Pero a modo de showmatch Obviamente a nivel competitivo Es otra cosa Espérate Que acaba de atropellar a la if La acaba de dejar en silla de ruedas Pero se termina muriendo finalmente Porque estaba todo El resto del equipo rojo Preparado para Para sacar Para sacar lo máximo posible Bueno ojito Que sale Toretto de nuevo Sale Toretto Sale Toretto Sale Toretto Sale Toretto En busca de cazadas Sale Toretto En busca de sangre Y vamos a ver Hasta donde llegan Da una vueltecita Da otra Pin pin Pan pan Vamos a ver Si consigue Hacer algo de Picardo Eh Titi Ojito óxido nitroso Va a llegar Termina estapando Todos los jugadores Del equipo rojo Buenísima Termina siendo muy buena Para que Kensi También meta el gancho Por ahí Se termina muriendo El Bruno A manos de Braxis Termina muriendo Mizaki Se termina muriendo El Atlas A manos de Chou Espérate que puede cazar Por fin al Iceborg Que le está dando por culo Desde hace un buen rato Vamos a ver si lo mata Le mete el triangulito Y termina sacándole aquí El Braxi Dios Braxi La puta Creo que no ha muerto Ni una vez En toda la partida Creo que Braxi No ha muerto No ha muerto ni una sola vez En toda la partida Le pega el patadón No ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto Braxi Va auténticamente En modo psicópata Va auténticamente En modo psicópata Braxi Esto va a ser el GG Para el equipo azul GG Para el Dream Team Que termina llevándose El gato al agua Termina llevándose Esta pedazo de partida De ensueño Para todos los que conocemos A estos grandes youtubers Una auténtica Locura absoluta Y bueno Nos quedamos ya aquí Con el marcador final Nos quedamos aquí Con el Con el 1-2-14 De Kenshi 5-3 De Zexdabi 1-4 de Chou 10-0 de Braxi Y al final Mizaki 7-4-6 Pues bueno chicos Esto sería Todo sobre Reaccionando Este pedazo De Dream Team Me cago en la pu Dios mío Madre de Dios O sea Vaya Dream Team Imagínate encontrarte Estos 5 monstruos El Ranked Y pues nada Lo que he comentado al principio Estaría muy guapo Hacer algo de esto Pero con creadores De contenido de habla hispana En plan algo así Muy heavy Muy legendario ¿No? Así que nada más chicos Espero que he disfrutado mucho Y nada Dejadme por abajo Por los comentarios Que opináis O que os ha parecido Este vídeo y demás Y nada Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch Y el de Instagram También espero abajo El cuadro rojo Para suscribiros En la campana Y hacia YouTube Oh Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!